Compañeros de Progreso Hispano News, ¿cómo están? Nos encontramos en los alrededores del State Farm, aquí en Glen de la Arizona, previo al México, Ecuador, se define el todo o nada. México tiene que ganar y avanzaría los cuartos de final, lo mismo que Ecuador, el empate o el triunfo le sirve. Ya hay algunos aficionados que arribaron a este recinto, vemos a algunos ecuatorianos. ¿Cuál es su nombre, compadre? Hola, Irving. Irving, ¿desde dónde vienes? De Utah. ¿Desde Utah manejaste para acá? Sí, 10 horas. Para ver a la tri. ¿Con qué sentimiento vienes a ver a la selección? Con toda la fe del mundo de que vamos a clasificar hoy día. ¿Están muy confiados? ¿Recuperan a Néver Valencia además? No confiados porque México es una gran selección, pero sí podemos tener un buen resultado porque hasta el empate no sirve hoy. Gracias, aquí las impresiones. Vamos con más ecuatorianos, ¿no? Hasta el momento son los que con más entusiasmo llegan. ¿Cuál es su nombre, hermano? José Luis Plúa. José Luis, ¿con qué sentimiento vienes a ver a la selección? Ah, y venimos de nuestro país a ver la selección. Esperemos que van desde Ecuador. Mante, Ecuador. ¿Llegaron desde allá? Viajamos, de ayer recién llegamos. ¿Han seguido toda la Copa de Ecuador? No, este es el primer partido que venimos de la Copa de Ecuador, pero siguiendo la por televisión. ¿Cuál sería tu resultado? Que gane 1 a 0 nos basta. O el empate. Sí, o el empate, exactamente. Bien, aquí las impresiones. Ahí hay mexicanos. ¿Su nombre cuál es? Marcos. ¿Desde dónde viene? De aquí, de Tempilla, Arizona. ¿Y viene con mucha ilusión? Sí, claro. Yo pienso que vamos a ganar ahora. Oigan, dice por ahí que ya Jimmy no debe estar, que mejor pierda México y también que debería haber estado aquí Henry Martin. Pues ya notó que en la Supercopa con la América. Sí, no, pues yo pienso que el técnico tiene un 50% y no sabemos si se va a ir o no, pero pienso que va a ganar, yo pienso México. ¿Qué señora? ¿Su nombre? Elisa. Bien emocionada. Ah, sí, apoyando la selección. ¿Cuál es el marcador para hoy? Ah, pues 2-0. Bueno, ahí están las impresiones. Ok, gracias. Gracias, las impresiones de algunos mexicanos. Seguimos pendientes de este partido México-Ecuador, aquí en Glen de la Arizona, para Progreso Hispano News, Alex Ramírez.